¿Qué es el MFSS en Cibermedios Transmedia? El MFSS en Cibermedios Transmedia del pregrado en Comunicación Social desarrolla competencias en los estudiantes para la creación, la gestión, la administración de proyectos de comunicación transmedia. Proyectos que integren todos los componentes de narrativa, toda la comprensión de las plataformas con las que pueden trabajar y principalmente el comprender la importancia del usuario en el desarrollo de esos proyectos. Para nosotros en el pregrado es supremamente importante trabajar con la metodología de proyecto integrador y un proyecto integrador que se desarrolla a partir de un aprendizaje basado en retos. En el caso de nuestro énfasis, los estudiantes definen un problema y el problema lo buscan solucionar a partir de un proyecto de comunicación transmedia que tiene cuatro grandes pilares. Un pilar de estrategia de comunicación transmedia que básicamente entiende todo el proceso que tiene, digamos, el desarrollo de estos procesos. Un pilar de producción de televisión donde tiene la posibilidad de desarrollar una serie web como un producto de creación de contenidos audiovisuales en tiempo real que los prepara para el entorno. Una materia de producción para la web que les permite entender y desarrollar productos digitales a la medida y productos reales que pueden evaluar en el tiempo. Y una materia de mercadeo digital que les da los elementos para saber cómo posicionar, cómo ofrecer y cómo medir estos productos que ellos realizaron. Los egresados del énfasis en comunicación transmedia cibermedios tienen la posibilidad no solamente de trabajar con medios de comunicación, sino también con empresas que progresivamente van entendiendo la necesidad de desarrollar ellas mismas sus proyectos o sus procesos de comunicación basados en contar una historia a través de storytelling, de narrativas, tener la posibilidad de que sus empleados tengan claridad sobre las plataformas físicas y digitales con las que pueden trabajar y que obviamente sepan hacer la evaluación de cuál es la pertinencia en los contenidos y en los proyectos para sus clientes y usuarios.